El ciclón Yassi pierde fuerza en su camino hacia el interior de Australia. Yassi ha sido rebajado a la categoría 2. No se han producido víctimas mortales a pesar de la magnitud de los destrozos causados. El ciclón ha arrasado con pueblos enteros. Los vientos alcanzaron los 300 kilómetros por hora y casi 200.000 personas se han quedado sin electricidad. Las zonas costeras del estado de Queensland han sido las más afectadas. Las poblaciones de Carwell y Tulli quedaron prácticamente reducidas a escombros tras el paso de Yassi. El ciclón avanza ahora hacia el interior del país, más deshabitado. Los meteorólogos advierten que habrá una segunda oleada de aguaceros y vendavales. Las 40.000 personas evacuadas pronto podrán regresar a sus hogares después de cobijarse en improvisados refugios montados en escuelas y supermercados.